Primero de todo, felicitar a Shigeru Miyamoto que cumple 70 años y también a Metroid Prime 2 que en Estados Unidos cumple 18, pero no, en especial hoy estamos aquí para hablar por supuesto de Shigeru Miyamoto y ya no solo de él, es que cumple 70 años como digo y esto supone pues algo importante para Nintendo y es que en algún momento Shigeru Miyamoto se va a tener que jubilar y va a tener que despegarse de Nintendo. Pero claro, el trabajo de Shigeru Miyamoto en estos últimos años no ha estado tan ligado al desarrollo de videojuegos porque creo que su parte está más que hecha, sino a enseñar a las futuras generaciones de desarrolladores en Nintendo incluso a ir un poquito más allá del mundo del videojuego, ya lo hemos visto involucrado con la película e involucrado con el parque de atracciones, pero sobre todo en este vídeo no solo un pequeño repaso a quién es Shigeru Miyamoto la figura más importante de la historia de los videojuegos, sino también al futuro de Nintendo sin Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto y revivir el mundo de los videojuegos, el de dar pie a la posibilidad de que Nintendo se hiciese un hueco y a la de que directamente Nintendo sea quién es a día de hoy, o sea, sin Shigeru Miyamoto y esto es una realidad, Nintendo no habría llegado a donde está a día de hoy. Y eso ya lo hace una persona extremadamente importante, pero ya no solo eso, sino ser el creador de franquicias como Super Mario, probablemente la franquicia más importante de la historia de los videojuegos, de ser el creador de The Legion of Zelda, probablemente la mejor franquicia de la historia de los videojuegos y de ser el responsable de que muchísimos juegos hayan visto la luz, además de ser el creador de Pikmin, de ser el creador de Star Fox y muchísimas otras franquicias exitosas y no tanto de Nintendo y además de eso el responsable, ni más ni menos, de que franquicias como Mother existan o franquicias como Metroid Prime consiguiesen dar su salto de una forma satisfactorial a la tercera dimensión gracias a sus propuestas. Y es que ya sabéis cómo es Shigeru Miyamoto, una persona que va ahí, ve cuatro cosas y dice, esto me lo tienes que hacer así, y el cabrón acierta absolutamente siempre. Un maldito genio es uno de esos que surge uno cada 100.000 años, ese es el puto Shigeru Miyamoto, es el puto Da Vinci de los videojuegos, ni más ni menos, y es que hoy cumple 70 añazos. Que cuando he visto la cifra ha sido como, ostras, 70 años, porque las cosas como son, Shigeru Miyamoto no aparenta 70 años, aparenta bastante menos, pero bueno, esto es la genética asiática que les hace parecer mucho más jóvenes que nosotros, nosotros con 70 años ya parecemos, pues eso, lo que somos. Pero en el caso de Shigeru Miyamoto es alucinante, de verdad, cómo se conserva la vitalidad, la energía que tiene y las ganas que tiene de seguir colaborando con el mundo de los videojuegos y seguir haciéndolo avanzar incluso más allá de las fronteras del propio videojuego. Como digo, para mí Shigeru Miyamoto es el mayor creativo que ha pasado por la industria del videojuego, y esto yo creo que es algo prácticamente indiscutible. Sé que hay muchísimos genios a los que nombrar, podemos mencionar a Yu Suzuki, podemos mencionar a Hideo Kojima, podemos mencionar a Shigesato Itoi, podemos mencionar a Masahiro Sakurai, podemos mencionar a Hidetaka Miyazaki, podemos mencionar a muchísimos otros genios que han pasado por la industria y que son extremadamente importantes. Los hermanos Stamper, ni más ni menos también, pero en el caso de Shigeru Miyamoto es pionero, revitaliza la industria del videojuego, es el responsable, como digo, de que Nintendo llegase a donde llegó. Cuando Nintendo estaba intentando adentrarse en el mundo de los videojuegos con juegos como Radarscope, no daba, no daba pie con bola. Y llegó Miyamoto, le encargaron, como ya bien sabéis muchos de vosotros, el desarrollo de Donkey Kong, que originalmente ese arcade iba a ser un desarrollo de un juego de Popeye, de Popeye, pero que, bueno, se vio truncado debido a derechos de autor, perdieron la licencia y Shigeru Miyamoto convirtió el trabajo que habían hecho para crear una licencia propia como fue Donkey Kong, así nace Super Mario. Y, joder, éxito absoluto, revitaliza las plataformas en el género, en el arcade directamente, de tal manera que luego con Mario Bros lo revitaliza todavía más y con la llegada de la NES no sólo revitaliza en la industria del videojuego, sino que directamente la revive, o sea, es revivir absoluto. Ya sabéis todos la historia de que después del fracaso que supuso Atari 2600, no porque la consola fuese mala o porque fuese un fracaso como tal, todos sabéis esta historia, ¿no? Nolan Bushnell, fundador de Atari en este caso, vende la empresa directamente a Warner Bros, Warner Bros empieza a sacar juegos sin ton ni son, sin ningún control de calidad, ET es la bomba que estalla por completo, la gente pierde el interés en los videojuegos pensando que ha sido una moda pasajera y hay un catacroquen directamente en la industria del videojuego que se va a la puta mierda y Shigeru Miyamoto, su equipo, la NES, Super Mario Bros, The Legend of Zelda y tantos otros juegos demuestran que sigue habiendo hueco para el desarrollo de videojuegos y que es algo que no simplemente fue una moda pasajera, sino una tecnología y una forma de expresar el arte que obviamente tenía mucho que dar de ahí en adelante y hasta el día de hoy. Todos sabéis el resto de la historia, ¿no? Entonces, joder, qué importante es Shigeru Miyamoto para la industria del videojuego. Y nos empezamos a plantear precisamente esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Shigeru Miyamoto se vaya de Nintendo? Tiene 70 años y el tío sigue ahí al pie del cañón colaborando con la película, organizando las mierdas del parque de atracciones que ojalá algún día pueda ir a verlo a Japón. De verdad, es alucinante todo lo que ha aportado, pero las cosas como son. Shigeru Miyamoto lleva mucho tiempo desaparecido, desaparecido, entendedme, del mundo de los videojuegos. Pues a esto me refiero con que no está tan metido en el desarrollo directamente. Él ya no es el responsable de los juegos de Zelda, aunque pueda tomar decisiones, aunque pueda suplementar esos desarrollos de alguna forma, aunque pueda de alguna forma colaborar, dar ideas y aportar, y lo sigue haciendo porque esto es así, y aunque haya estado formando a los futuros desarrolladores de Nintendo, a las mentes más jóvenes, implementándoles precisamente su filosofía, que ya sabéis cuál es la filosofía de Nintendo, jugabilidad y diversión ante todo, eso es lo primordial para un videojuego, y esa filosofía es la que hizo proliferar a Nintendo, ni más ni menos. Y en cuanto al desarrollo de videojuegos, Miyamoto lo último que hemos podido ver que ha hecho ha sido Star Fox Zero, que estuvo colaborando directamente y estrechamente en el desarrollo con Platinum Games, como bien sabéis, y además de Star Fox Zero, pues también sabemos que con Pikmin 4 obviamente ha estado involucrado, ya que es una de sus obras, es una de sus creaciones, la franquicia Pikmin, y sabemos que Miyamoto tiene relación directamente con Pikmin 4, tampoco sabemos hasta qué punto Siguru Miyamoto está metido en el desarrollo, pero seguro que es alguien importante para tomar soluciones, tomar decisiones y demás, eso seguro. Pero no, está bastante lejos del desarrollo de videojuegos ya a día de hoy, y claro, es que creo que Nintendo ya está servida de Siguru Miyamoto, creo que Siguru Miyamoto ya ha transmitido su legado y su forma de expresar el mundo de los videojuegos, ¿no? Hay muchas anécdotas acerca de Siguru Miyamoto, hay muchas anécdotas acerca de los cigars, hay muchas anécdotas acerca de su supuesta mala hostia y muchísimas otras cosas, que no es tanto mala hostia sino profesionalidad y muy, muy estricto a la hora de tomar decisiones, muy, pero que muy perfeccionista con todo esto, pero joder, esa filosofía que ha tenido Miyamoto durante toda su existencia ha sido la de priorizar precisamente que el gameplay tenga sentido y sea divertido, o sea, hechos como y tan simples, y si veis el retroanálisis de Zelda A Link to the Past vais a encontrar mucho de esto precisamente, pero decisiones como el que interactuar con ciertos objetos pueda ser un elemento también divertido en los videojuegos, que tenga sentido a nivel de control, que en el jugador se transmita la sensación que estás haciendo, el acto que estás realizando a través del videojuego, es decir, que coger un jarrón en The Legend of Zelda o tirar de una palanca no sea pulsar un botón, sino mantener pulsado como si fuese a agarrar y pulsar atrás como si estuvieses tirando, ¿no? Y hay muchas anécdotas de diferentes situaciones en las que Siguru Miyamoto ha propuesto soluciones o ha propuesto ideas a diferentes desarrolladores, hay una anécdota que no recuerdo ahora de dónde viene precisamente, pero donde se le estaban proponiendo diferentes videojuegos y demás, y en un videojuego concretamente en el que había una especie de vampiro chupando sangre de ciertas víctimas, pues todo el mundo decía que esa propuesta estaba muy bien y que cuando en este caso tenías que chupar la sangre de aquella víctima, tenías que pulsar muy rápido el botón A del mando, y todo el mundo dijo, muy bien, muy bien, y Siguru Miyamoto fue el único que dijo, pues a mí me parece que esto no está tan bien, ¿sabes cómo se podría hacer mejor? Manteniendo pulsado el botón A y tirando del pad hacia atrás una y otra vez, ¿no? Como simulando la acción, o sea, el trabajo de Siguru Miyamoto es hacer que los elementos del videojuego tengan un sentido a nivel jugable, sean interactivos a nivel de diversión directamente. No es solo simplemente, ¿qué ha hecho Siguru Miyamoto? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué es la leyenda que es? No solo es porque sea un diseñador increíble, no solo es porque tenga una mente creativa que está muy por encima de la de cualquiera, no, es directamente porque sabe implementar la diversión en el videojuego, y ese es el trabajo que ha tenido Siguru Miyamoto en la industria del videojuego durante tantos años, además de reinventar, además de crear cosas que no existían, además de, por supuesto, crear muchas de las mejores franquicias de la historia de los videojuegos. Pero es obvio que, como digo, su tiempo en Nintendo en algún momento tendrá que cesar, en algún momento tendrá que jubilarse el hombre, ¿no? Con 70 años ya bastante que está ahí, que sigue trabajando, pero en algún momento tendrá que retirarse. Y la pregunta es ¿qué va a pasar con Nintendo el día que Siguru Miyamoto no esté? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que ir preocupando del tema, ¿no? De que esto suceda, pero realmente tenemos que estar preocupados. Yo os voy a ser muy sincero, creo que no. Creo que, como ya digo, el labor de Miyamoto ya está realizada. Creo que su parte está hecha y creo que Nintendo está demostrando que, efectivamente, las franquicias como Super Mario, como The Legend of Zelda o como cualquier otra IP que nazca como Splatoon, que nace de las mentes jóvenes de Nintendo, efectivamente pueden seguir con la filosofía que no solo Miyamoto ha implementado a Nintendo, sino también Satoru Iwata, entre muchos otros. Esa filosofía que está presente en los desarrolladores de Nintendo y que ya las mentes jóvenes han adquirido gracias precisamente a las enseñanzas que Siguru Miyamoto ha impartido, tanto directa como indirectamente, a través de sus obras. Entonces, creo que podemos estar tranquilos de una Nintendo sin Siguru Miyamoto. Y como digo, creo que este hombre se merece toda la paz del mundo y todo el descanso del mundo dentro del... O sea, siempre y cuando él quiera, por supuesto, ¿no? Que si él quiere seguir trabajando hasta los 90 años, pues que lo siga haciendo, ¿no? Pero obviamente creo que tenemos que plantearnos ese futuro ya. Y es triste, la verdad, pensarlo porque yo no sé para vosotros, pero para los que hemos crecido a lo largo de toda esta época, ¿no? Que tenemos ya una edad y tal, Siguru Miyamoto ha sido como una figura omnipresente en Nintendo. Siempre ha estado presente en los momentos claves, siempre ha estado presente en los momentos más álgidos de la compañía, siempre ha estado detrás de los proyectos más resplandecientes de la misma y ha sido como directamente como un dios. O sea, ya no te digo como una figura de autoridad o como alguien a quien admirar o como una puta estrella del rock and roll, que lo es, sino directamente como un puto dios dentro del desarrollo de videojuegos, dentro del mundo de la industria. Y desde que éramos pequeños le hemos visto ir dándonos nuevas obras, dándonos y renovando cada franquicia, reinventándose, haciendo nuevas y nuevas IPs. Y a lo largo de todos estos años es que es una persona que no ha fallado nunca. No ha fallado nunca. Es un maldito genio atemporal, es lo que digo, es el puto Da Vinci, tío, de los videojuegos. Es impresionante lo de Siguru Miyamoto. Pero es que podemos estar muy tranquilos, porque toda esa filosofía ya está en Nintendo. Ya está en Nintendo. Entonces, el día que Siguru Miyamoto falte, porque se jubile o porque pase otra cosa, que espero que no, por lo menos no a corto plazo y que disfrute muchísimo de los años que le queden, que espero que sean muchísimos. Joder, qué persona más grande, de verdad. Y esto ya está ahí. Esto ya está ahí. Su filosofía ha sido transmitida, y ojo, no solo a los desarrolladores de Nintendo, sino a toda la puta industria. Y eso es lo que me hace feliz, ¿no? De pensar que una figura como Siguru Miyamoto, tan importante para muchos de nosotros, o sea, que es que nos ha dado algunas de las obras que más nos han marcado en toda nuestra puta vida directamente, el responsable de hacer que mi niñez fuese tan maravillosa en el aspecto de videojuegos, es él. Muchas otras personas, pero en la mayor medida, ahí está el responsable de Ocarina of Time, ahí está el responsable de Mario 64, ahí está el responsable de Super Mario World, ahí está el responsable de que efectivamente Metroid Prime fuese en primera persona, ahí está el responsable de que Shigesato y Toy pudiese realizar su sueño de realizar una trilogía, en este caso, de videojuegos. O sea, ese es Siguru Miyamoto, el que ha hecho capaz no solo que Nintendo fuese quien fuese, o sea, fuese quien ha llegado a ser, sino directamente que muchos viviésemos nuestros sueños a través de su mirada, o sea, es que es alucinante lo que ha hecho. Entonces, pues nada, ¿qué voy a decir? Felicidades por esos 70 años, que joder, que joder, y yo solo espero, de verdad, tener la oportunidad en algún momento, en algún momento de cruzarme con la persona que más han vio en el mundo, que es él, de cruzarme alguna vez con él, y por supuesto, ojalá para mí mi sueño es tener una copia de Ocarina of Time firmada por él. Eso es mi puto sueño en la vida. Pero esto, joder, es cada vez más complicado, muy muy complicado, o sea que no creo que pase, pero obviamente, como digo, eso sería para mí un sueño cumplido. En fin, ¿qué decirle? Debemos mucho a Shigeru Miyamoto, mucho, todos, todos, incluso aquellos que odian a Nintendo, esos que son haters, esos que... Nintendo es para niños, incluso esos le deben, porque precisamente muchos de los juegos que están disfrutando a día de hoy vienen porque Shigeru Miyamoto consiguió cautivar las mentes de los que han creado esos videojuegos a día de hoy cuando eran niños. Precisamente por eso, y esto muchas veces la gente se olvida. No odio a Nintendo, seguro que la persona que ha creado el videojuego que más admiras de la competencia estuvo inspirado en algún momento por las creaciones de Shigeru Miyamoto. Y eso es lo que lo convierte en el puto genio y mayor figura, la mayor figura que hay en la industria del videojuego. O sea, para mí es lo más puto grande que hay Shigeru Miyamoto. Entonces, puto dios, directamente. Puto dios. Y mira que hay personas de verdad en la industria a las que admirar muchísimo, como ya he mencionado, o Hideki Kamiya, o Swery 65, o Suda51, ¿no? Hay mogollón de figuras a las que admiraré toda mi vida, pero entre todas ellas hay una que resplandece con más fuerza, y es que todas las figuras son historia, pero solo una es leyenda, y ese es Shigeru Miyamoto. O sea, es que no hay más. No hay más. Es un puto genio, tío. Así que nada, chavales, hay que ir planteándose eso. ¿El futuro de Nintendo sin Miyamoto deberíamos preocuparnos? En absoluto, pero precisamente porque Miyamoto ya está implementado dentro de Nintendo. O sea, es que es así. Miyamoto siempre estará en Nintendo, porque su filosofía es la filosofía de Nintendo. Eso es todo. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!